El día de hoy nos está acompañando Fiorella Piscini, es ingeniera forestal con maestría en cambio climático con más de 15 años de experiencia laboral, tanto en la cooperación internacional como en el sector público y privado. Se ha desarrollado en el campo de la sostenibilidad con énfasis en los bionegocios y el comercio sostenible, así como en la incorporación del enfoque de cambio climático en las estrategias públicas y empresariales. Bienvenida, Fiorella. Hola Lisbeth, gracias por la presentación. Bienvenidos todos. Bueno, ya me dieron la introducción de quién soy yo. Como algunos ya deben haber, creo que algunos de ustedes, alguna vez ya me he escuchado antes. Ahora vamos a hablar sobre la gestión de riesgos en las exportaciones ante el cambio climático. Bueno, en contenido de la presentación vamos a tener una pequeña introducción, vamos a hablar de por qué adaptarnos y cómo adaptarnos. Primeramente, como ya estuvieron ustedes escuchando en la charla previa a la que yo les estoy dando, se habló mucho de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Efectivamente, como podemos ver aquí, este es un estudio que pone en paralelo los escenarios climáticos de diferentes instituciones internacionales que abordan la proyección, que abordan el tema del incremento de la temperatura que, como ustedes saben, despega significativamente alrededor del año 1040 con la gran revolución industrial. A partir de la revolución industrial, las emisiones de gases de efecto invernadero van en aumento y eso a su vez va a incrementar la temperatura del planeta. ¿A qué se deben las emisiones de gases de efecto invernadero? El principal causante de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial es la quema de combustibles fósiles, empleados principalmente en la industria del transporte y las diferentes industrias. Es ahí donde el comercio internacional entra a jugar un papel fundamental, sobre todo por la gran cantidad de exportación y movimiento de los productos, no solamente desde los puertos hacia los mercados destino, sino desde el inicio de la cadena valor. A esto se le va a sumar también el tema del uso de los diferentes químicos y agroquímicos en la industria, por ejemplo, las industrias agrícolas, la expansión de tierra agrícola que conlleva la pérdida de bosques, que viene a ser otro gran emisor, sobre todo en nuestro país. Si nos enfocamos exclusivamente en el caso peruano, el sector con mayor cantidad de emisión es el sector de cambio de uso de suelo, donde se cambia el suelo forestal principalmente por cultivos agrícolas. Entonces, como ustedes ya saben, el tema de atención, de abordaje, de cambio climático trata inicialmente en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y es a eso hacia donde las empresas y las industrias empiezan a entrar con sus primeras grandes acciones y actividades, ¿no? Cómo reducir mis emisiones, no solamente por la conciencia en la reducción, sino también por la presión internacional y por las preferencias de los principales compradores finales. No que en su mayoría ya buscan estos etiquetados verdes, los ecoetiquetados, los diferentes sellos que van a certificar que la empresa es carbono neutral o que la empresa tiene acciones para compensar sus emisiones. En todo este camino también se viene abordando de manera menos agresiva a inicios el tema de la gestión de riesgos frente al cambio climático, ¿no? Cuando nosotros, perdón, antes de volver a este tema, este incremento de las temperaturas, ¿qué nos ha traído, no? Sequías prolongadas, inundaciones, olas de calor, tormentas extremas, incremento del nivel del mar, pérdida de glaciares, y esto lo hemos visto y lo hemos evidenciado aún con mayor énfasis este año, por ejemplo, que tenemos un niño que no es un niño cualquiera, es un niño que nos ha afectado porque viene acompañado del niño más el cambio climático. Entonces tenemos el incremento de temperatura que trae consigo el niño sumado al incremento de temperatura que ya el cambio climático nos está trayendo. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en nuestro país, en nuestra costa, si nos enfocamos inicialmente en la costa de donde tenemos la mayor cantidad de exportaciones, tenemos las regiones con mayor exportación, agroexportación de nuestro país, vamos a ver que no solamente hemos perdido cultivos por falta de lluvia, ¿no? También tenemos la alteración en los ciclos fenológicos y los patrones de crecimiento de las plantas. Esto se evidenció con el tema del limón, el tema del mango, ¿no? Hemos tenido reducción de producción, por tanto, reducción de exportaciones. Tenemos una gran cantidad de plagas y enfermedades que se van a ver beneficiadas por este cambio climático, ya sea que el incremento de temperatura, la sequía o el exceso de lluvias, en el caso de nuestra Amazonía, por ejemplo, conlleva a que puedan proliferar mayor cantidad de plagas y enfermedades. Y esto obviamente también conlleva la reducción de los rendimientos y la disponibilidad de cantidad de productos para la venta y la exportación, ¿no? Entonces, al ver todo este panorama, nos damos cuenta que no solamente debemos abordar el tema de reducir nuestras emisiones, sino también tenemos que abordar el tema de cómo adaptarnos al cambio climático, cómo reducir los riesgos frente al cambio climático. Esto es una frase que el Foro Mundial de Comercio, de World Trade Center, dijo en el 2022 que a mí me parece bastante interesante en el tema empresarial. El cambio climático aumenta los costos del comercio y perturba significativamente la producción y la cadena de suministros, ¿no? Hechos y conclusiones fundamentales por las cuales es necesario buscar esta adaptación. El cambio climático repercute en el comercio internacional, afecta directamente los costos comerciales, alterando las ventajas competitivas y afectando directamente la cadena de suministro. Ejemplo claro de esto es que nosotros competimos, por ejemplo, en el tema del café y el cacao con países como África o países asiáticos, ¿no? enfocándonos principalmente en café y cacao. Si nosotros tenemos un niño que afecta nuestra producción y afecta nuestro comercio, nuestros traslados, recordemos que la conectividad interna en nuestro país no es igual en todas las regiones y esta conectividad conlleva un incremento de costos solamente por el estado de las vías, ¿no? Imagínense ahora este estado de las vías ante una inundación, un deslizamiento que va a detener la salida de los productos. Nos va a ser menos competitivo frente a países asiáticos o países africanos que puedan tener una conectividad o una cadena de transporte, una cadena logística interior mucho más desarrollada, ¿no? Se ha constatado que en un por ciento se reduce el crecimiento en la de las exportaciones de los países en desarrollo como el nuestro, ¿no? Entre el 2 y el 5,7 por ciento solamente con incrementar un grado de temperatura. Ahora veamos este año nuestro que ha sido un año extremadamente caluroso, ¿cómo va a afectar? A fin de año vamos a poder ver cómo ha afectado las exportaciones de nuestro país, ¿no? La adaptación conlleva medidas que reducen las repercusiones negativas y aprovechan las posibles nuevas oportunidades que nosotros tengamos frente al efecto del cambio climático, ¿no? Y el comercio internacional contribuye a aportar estrategias frente al cambio climático. Prevención, ¿no? Reducción de riesgos, preparación para estos riesgos, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que si bien en las políticas de nuestro país casi siempre han sido de respuesta, ¿no? Han sido, todas las acciones han sido posteriores a los desastres, nosotros como empresarios sí tenemos la oportunidad de poder hacer acciones preventivas, ¿no? Hacer acciones que puedan reducir el impacto del desastre una vez que este aparezca. Entonces, cuando nosotros hablamos de gestión de riesgo en cambio climático, estamos hablando de medidas de adaptación, recordando además que la gestión de riesgos de desastres es una cosa aparte, ¿no? La gestión de riesgo entre desastres son los desastres naturales como terremotos, como ciclones, ¿no? Cuando hablamos de la gestión de riesgos climáticos, estamos hablando de todas estas condiciones climáticas que han sido exacerbadas como consecuencia del cambio climático. Que buscamos con adaptarnos, que buscamos con reducir los riesgos climáticos a consecuencia del cambio climático a la redundancia, es reducir la vulnerabilidad de nuestra cadena de suministro, de nuestra actividad productiva, a la vez que incrementamos la resiliencia. ¿Por qué es necesario entonces adaptarnos? Además de lo que yo les he dicho, les digo que, como les decía, el cambio climático tiene efectos no solamente en las economías, sino también en las personas. Como les decía, la Organización Mundial de la Salud señala que para los años, entre los años 2030 y 2050, que no es lejos de ahora, no lo estamos hablando dentro de 100 años, estamos hablando dentro de 10, 15, 20 años, las muertes por enfermedades como la mararia, la diarrea, el dégue, la desnutrición y el estrés térmico, que esto es muy importante, un tema que también vamos a hablar más adelante, van a incrementar las muertes en más de 250 mil anualmente, ¿no? Por su lado, la OCD dice que las proyecciones de un calentamiento entre 1,5 y 3, entre 1,6 y 3,6 grados por encima de los niveles preindustriales, es decir, niveles previos a cómo se llama a la revolución industrial, podría causar pérdidas anuales del PBI que superen o alcancen el 3,3%. Imagínense, eso es bastante catastrófico, ¿no? Las repercusiones del cambio climático difieren de una región a otra y de un sector a otro, y esto en nuestro país es aún más evidente, ¿no? Si nosotros hablamos exclusivamente de nuestro escenario peruano, tenemos que las repercusiones del cambio climático no van a ser las mismas en Piura, que en Cusco, que en Amazonas o que en Ucayali, ¿no? Va a ser totalmente diferenciado. Ahorita tenemos un Piura que esperaba grandes lluvias por el fenómeno del niño que no llegaron, ¿no? No han llegado las grandes lluvias que se esperaban en su momento, contrario a eso, han tenido un periodo prolongado de ese día con un incremento de temperatura significativo que ha traído como consecuencia el dengue, ¿no? Ha traído muchas enfermedades y ha traído mucho estrés térmico a las personas, ¿no? Si nosotros podemos ver por sectores, podemos ver que el sector agrícola, por ejemplo, tenemos las pérdidas de terrenos y la desertificación, que es un problema creciente. Cuando hablamos de desertificación, no estamos hablando que el desierto avanza, estamos hablando de la pérdida de productividad del suelo, ¿no? Cuando nosotros decimos desertificación, nos referimos a que el suelo deja de ser productivo. Hemos matado toda la capacidad del suelo de autoproducir cuando nosotros no estamos, ¿no? Normalmente cuando tú tienes un suelo productivo, terminas un cultivo, lo dejas, y al poco tiempo está creciendo mala hierba, está creciendo pasto, está creciendo cierto tipo de vegetación. Cuando nosotros dejamos un suelo desertificado, a la hora que nosotros vamos a hacer una rotación de cultivo, o un cambio de cultivo, si dejamos la tierra libre por un tiempo, vamos a darnos cuenta que no crece nada. Significa que ya perdimos toda la productividad del suelo y la única forma de enmendarlo es haciendo uso de fertilizantes, ¿no? Muchos de estos fertilizantes dañinos. Entonces volvemos al ciclo de continuar en este proceso de, ¿cómo se llama?, de exacerbar o acelerar el cambio climático, ¿no? Los bosques, aquí tenemos, como les decía hace un rato, el principal sector emisor de gases de efecto invernadero y el que está en más riesgo en nuestro país. Aquí tenemos una reducida, una pérdida de biodiversidad significativa de manera anual y los incendios forestales, principalmente por cambio de uso de suelo, que no solamente conllevan a la pérdida de biodiversidad y de bosques, sino que también son una gran fuente de emisión de gases de efecto invernadero. El sector pesca es un sector que también tiene un problema actual dado el incremento del nivel del mar, ¿no? Y este incremento del nivel del mar más los cambios en la abrasión de la temperatura de las aguas conlleva el desequilibrio de las especies en nuestros mares que repercuten directamente en la pesca y en los ingresos del sector pesca. En el sector salud, ni decirlo, tenemos enfermedades, dengue, malaria, chubu, chubu. Hay una enfermedad en la selva que nunca recuerdo su nombre, pero hay diferentes enfermedades más allá de la deshidratación, más allá de las olas de calor, más allá de la, de cómo se llama, de toda esta gente con problemas estomacales, diarrea, etcétera, ¿no? Y un problema que va a afectar y está afectando actualmente a nuestro país es la pérdida de nuestros glaciares. Si bien en algunos casos y en algunas regiones esto puede derivar en una mayor disponibilidad hídrica en el corto plazo, a largo plazo esto se va a traducir en deficiencia hídrica para buena parte de nuestro sector pecuario, ¿no? Agrícola y pecuario, ¿no? Aquí tenemos también un tema de alteración de patas en las ventajas comparativas, dejando algunas economías en desventaja, ¿no? Aquí tenemos que vamos a perder disponibilidad de tierra, como les decía hace un rato, vamos a tener problemas de agua y de capital y sobre todo de mano de obra en regiones donde las temperaturas extremas realmente tengan una variación muy fuerte, ¿no? Mientras menos diversificada es la exportación de un país, más vulnerable es el cambio climático, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en nuestro país donde nosotros tenemos grandes productos para exportar, ¿no? Nuestra canasta tiene minerales, tiene ciertos productos agrícolas, tenemos pesca y un poco de, ¿cómo se llama? Y un poco de industria textil, estamos hablando que no tenemos gran diversificación, más aún si nuestro primer eslabón, que es el eslabón productivo, nosotros exportamos básicamente productos sin valor agregado en su mayoría, entonces ya estamos dándonos cuenta que nuestra vulnerabilidad es aún más grande. Y acá hay un dato bastante interesante que quise resaltar dada la situación que estamos viviendo ahora. Nosotros, los datos empíricos definen que por cada grado de aumento de temperatura sobre los 25 grados, imagínense cómo estamos ahora, la productividad de la mano de obra se reduce en un 2%. Entonces, y si ustedes quieren decir, bueno, les voy a poner área acondicionada, obviamente esto incurre en costos, en costos no solamente por la instalación, sino el mantenimiento de los equipos. Entonces, estamos dando vueltas en el mismo, este, cómo se llama en el mismo problema, ¿no? Pero es importante recordar esto porque estamos ahorita viviendo una ola de calor que empezó más o menos en diciembre, enero, febrero, marzo, y que se proyecta poder llegar hasta mediados de abril. Debamos a seguir con temperaturas por encima de los 25 grados centígrados, ¿no? Los sectores manufactureros están expuestos a perturbaciones en la cadena a nivel mundial, ¿no? La cadena de suministros es la que se ve afectada. No solamente estamos hablando de cómo se llama suministros, como el producto salido del campo, sino desde los insumos necesarios para plantar e iniciar la campaña productiva, por ejemplo, sin mencionar el problema de escasez de tierras, el problema de los transportes, etcétera, ¿no? Y aquí hay una parte bastante importante que juega un papel fundamental, que no muchas empresas tienen capacidad de hacer esta evaluación de riesgos climáticos, ¿no? Y tampoco desarrollar estrategias para la gestión del riesgo. Si sí vale la pena mencionar, en nuestro campo, muchos campesinos ya van viendo el clima y van identificando estrategias que ellos mismos van desarrollando, ¿no? Este, ha vuelto a tallar en nuestro campo el tema de captura y cosecha de aguas, cosa que se había perdido hace años, el tema de los diferentes tipos de arado. Entonces, el campesino ya empiezan ellos mismos a desarrollar estrategias de adaptación que los van a ir ayudando a, ¿cómo se llama?, a mejorar su situación. Esto no es de alcance nacional y depende nuevamente del tema de la complejidad de cada departamento de nuestro país y de cada región de nuestro país, como para poder decir que son herramientas de adaptación exitosas, ¿no? En las empresas, en las economías más desarrolladas que las... En economías en desarrollo, pueden considerar que el cambio climático es un riesgo operativo prioritario, es algo que debería estar tácitamente implícito en todos sus análisis de riesgos y estrategias empresariales, ¿no? Entonces, ¿cómo, ante todos estos escenarios tan complejos, cuáles son las herramientas, ¿no?, qué tenemos, cómo podemos adaptarnos al cambio climático, ¿no? Desde la perspectiva empresarial, el cambio climático engloba inversión destinada a garantizar la continuidad y la resiliencia de toda actividad que lleva a cabo. Pero aquí, y lo voy a seguir mencionando más adelante, que es importante saber, ¿no? Como les decía, hasta cierto punto, la empresa tiene cierta capacidad, pero no es solo el empresario. Aquí necesitamos políticas públicas que acompañen al empresario. Y no políticas públicas con diseñar estrategias, estrategias para el sector agrario, estrategias para el sector, estrategias regionales ante el cambio climático, sino necesitamos políticas públicas que realmente alborden la temática, ¿no? Nosotros tenemos que enfrentarnos, o el empresario tiene que enfrentarse al incremento del nivel del mar, a la población, a la desnutrición, a las olas de calor, a los friajes, ¿no? A la pérdida de especies, a los fenómenos climáticos extremos. Y obviamente, acá va a haber un tema de reducción de disponibilidad de alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y aquí es donde yo les digo que la gran participación del Estado es sumamente importante, ¿no? Tiene que haber cambios tecnológicos, ¿no? En sistemas de riego, en sistemas de cómo se llama, en desarrollo, por ejemplo, de semillas que sean más resistentes a plagias y enfermedades, en el desarrollo de, cómo se llama, de estrategias de diversificación productiva, ¿no? Aquí tiene que haber un tema de financiamiento, que es algo que nuestro país todavía está en desarrollo, que es el tema de poder crear ofertas de financiamiento a través de la banca tradicional y no tradicional, que se ajuste a las necesidades de los sectores productivos, con miras a reducir el riesgo ante fenómenos climáticos extremos. Si bien en algún momento creo que es la positiva, si mal no me equivoco, tiene un seguro, este, ante el cambio, un seguro de riesgo al cambio climático, específicamente para la costa norte, y que es, mide el riesgo en función de la elevación de la temperatura del mar, es un seguro que es bastante específico para cierto sector y que no aborda ni abarca mayor extensión de nuestro territorio, ¿no? Si debiéramos de tener una oferta financiera que nos permita tener seguros de riesgo ante fenómenos como el cambio climático, ¿no? Si yo tengo una estrategia dentro de mi empresa que percibe o considera, por ejemplo, que estoy en riesgo ante una inundación, un deslizamiento, una sequía, este, debiéramos de poder acceder, o sea, yo estoy tomando las medidas, pero para yo tomar las medidas y poder hacer muros de contención, diversificación, estratificación, barreras protectoras, necesito un financiamiento, la banca me obtiene una línea crediticia como para yo poder acceder a este financiamiento, muchas veces esto no existe, y es ahí donde el Estado y la banca tienen que trabajar de manera conjunta, y donde el empresario a través de sus diversas gremios y asociaciones pueden ejercer la presión necesaria para que esto suceda. Formación de capital humano y gestión de conocimientos. Es sumamente importante que el empresario cuente con capacidades instaladas dentro de su personal, que sepan tener esta visión de ver la gestión de riesgo para tomar medidas preventivas. Recuerden que prevenir siempre es menos costoso que actuar posteriormente que el desastre ocurre, ¿no? Es mucho más económico tener muros de contención y caminos y barreras de contención, estratificación en nuestras zonas de cultivo, que se nos venga un huaico y después tengamos que solucionar el problema cuando ya perdimos el producto. Claro, ustedes me pueden preguntar, ¿y qué hacemos con los caminos que no nos cuestan a nosotros? Yo quiero sacar mis camiones con producción de la sierra, con, no sé, papas, camote, maíz, quinoa, y se me queda en medio camino porque vino un desliciamiento, vino una lluvia intensa como pasó hace unos años, que hubo con este mal llamado anticiclón que tuvimos hace unos años, que las lluvias fueron terroríficas y dejaron la carretera central parada por varios días y muchas cargas y muchos productos se perdieron. Eso ya es parte del Estado. Ahí es donde los espacios y los gremios tienen que llegar al Estado y tienen que exigir que el Estado tenga medidas preventivas ante estos desastres, porque ustedes como empresarios no se les puede pedir ni se puede pensar que se van a encargar de mantener las pistas, las carreteras, los caminos, los ríos, toda la zona fluvial, mucho plátano que nosotros exportamos se saca desde Amazonas por río. Entonces tiene que haber esta conversación Estado-empresa como para poder saltar esta barrera que cada vez va a ser más evidente y va a significar más riesgo a la actividad económica. Aquí es donde yo les decía políticas públicas claras, que incluyan el enfoque de cambio climático, adaptación al cambio climático en toda la cadena de valor. No podemos hablar desde la parte de exportación del puerto, ya sea aéreo, terrestre, marítimo, hacia afuera, si del puerto hacia adentro no hemos desarrollado estrategias que realmente ayuden a reducir estos riesgos. Y como les mencionaba hace un rato, el tema de poder crear seguros de riesgo. Los seguros de riesgo son sumamente importantes y ya hay muchos países donde los seguros de riesgo existen. En este proceso los gobiernos desempeñan un papel crucial. Tienen que ser los encargados de crear los entornos de negociación e inversión que inceptiven la adopción de prácticas sostenibles y resilientes frente al clima. También tienen la responsabilidad de promover el uso de las nuevas tecnologías y asegurar un acceso sencillo y deficiente a seguros y créditos. Y estos cambios tecnológicos van desde una mejora en riego, el uso de paneles solares para la electrificación. ¿Qué pasa si yo tengo, pues, estoy lejos de Lima, muevo un producto perecible y cada vez que hay un deslizamiento de un huayco me quedo sin luz. Entonces, no puedo asegurar el enfriamiento continuo del producto en las cámaras de frío, ¿no? O tengo que usar generadores eléctricos que definitivamente van a incrementar de manera consistente el precio del producto porque voy a tener que tener el generador, tenerlo prendido, qué sé yo. O de lo contrario, uso paneles solares, ¿no? Tengo estas máquinas especializadas para captación y almacenamiento de energía que me aseguren que la cámara en frío va a continuar funcionando a pesar de un deslizamiento, una lluvia o algún tipo de fenómeno natural que me corte el suministro eléctrico, ¿no? Entonces, no estamos hablando de cambios tecnológicos grandes o costosos. Pueden ser cambios tecnológicos sencillos, cambios tecnológicos que sí demanden una inversión alta, pero que en el mediano plazo esa inversión se diluya de una manera mucho más efectiva y menos costosa que mantenernos con las mismas acciones que estamos llevando el día de hoy. Este es un párrafo que sacé de un documento de Prince Waterhouse Coopers Internacional donde menciona que esto es bastante importante. Ya muchas empresas están dando un paso para satisfacer la demanda de materiales y diseño de construcciones alternativas porque eso es otro, ¿no? El tema de construcciones resilientes, ¿no? Ahí no solamente estamos hablando de empresas agrarias, empresas pesqueras, empresas de cómo se llama de productos básicos minerales, por ejemplo. Si no estamos hablando de cómo estas empresas conjuntamente con las empresas de construcción que saben y que conocen construcciones alternativas para mitigar los efectos o reducir los riesgos ante fenómenos climáticos por cambio climático, valga la redundancia, puedan trabajar de manera conjunta, ¿no? Modernización de riesgo. Es importante tener todos los modelos de riesgo, la mayor cantidad de modelamientos de riesgo, ¿no? Poder tener seguros con, como yo les decía, sistemas de alerta temprana. Y esto es algo que nuestro país todavía no termina de masificarse, pero los sistemas de alerta temprana ayudan muchísimo, sobre todo al primer eslabón de la cadena. Sobre todo si el sistema de alerta temprana no solamente se instala, sino que realmente se usa, se emplea de manera correcta. Gestión de inundaciones, variedad de mejoras de semillas y diferentes factores o diferentes formas de adoptar medidas para reducir los riesgos climáticos, ¿no? A través del Foro de Economía Mundial y esta empresa, se hicieron una revisión de 100 empresas que realizan acciones de adaptación al cambio climático y por lo menos 31 de ellas ya había identificado oportunidades relacionadas con la adaptación. Porque si bien el cambio climático, y esto siempre lo digo, ¿no? Trae muchos aspectos negativos, también apertura oportunidades a muchas empresas, ¿no? Es el cambio climático el que aperturó toda la oportunidad de desarrollo de energías limpias y creó toda una industria de energías limpias en función de reducir las emisiones, ¿no? Como les decía hace un ratito, las construcciones alternativas, ¿no? También tenemos una variedad de construcciones alternativas de materiales amigables con el entorno que también reducen o ayudan a reducir los riesgos ante los efectos del cambio climático. Algunos ejemplos, y esto de acá lo saco también de un estudio de CEPLAN, algunos ejemplos de acciones que se han llevado a cabo en diferentes sectores para reducir los riesgos climáticos, ¿no? El Perú resalta en el tema del manejo de agua, ¿no? Si bien todavía no es algo de lo que nosotros podamos decir se hace de manera masiva en todo nuestro territorio, sí podemos decir que se han llevado a cabo, sobre todo en las grandes zonas agroexportadoras y productoras, la implementación de riego tecnificado, ¿no? Y si bien no solamente se habla de riego tecnificado, riego por goteo, riego por expresión, también se está llevando a cabo en muchas regiones de nuestro país, como yo les decía hace un rato, el tema de siembra y cosecha de aguas. Esto para reducir los problemas de sequía y de escasez de agua, sobre todo en regiones donde esto ya es un problema que se está agravando de manera constante, ¿no? También hemos tenido el tema del análisis agrícola, seguros de cultivos en algunas zonas, ¿no? Si bien este seguro no es estrictamente para cambio climático, faltaría ajustarlo a nuestro país para eso. Agricultura de precisión y transferencia de riesgos, yo creo que ahí tampoco estamos tan avanzados en Perú, como sí se ve un avance mucho mayor en Costa Rica, por ejemplo, y en la Argentina. Nuestras acciones para poder reducir el estrés de la sequía y el impacto de la temperatura, ¿no? Otros países han podido trabajar mucho el tema de mejorar las cadenas de suministros, reducir la interrupción de la cadena de suministros, ya sea por problemas climáticos, incendios agravados por el cambio climático y las inundaciones, ¿no? Aquí lo que se trabaja mucho es el análisis de la cadena y poder tener seguros paramétricos para poder ayudar a estas, para poder reducir este tipo de problemas, ¿no? Esto se ve con mayor fuerza en países como El Salvador y Bolivia. Esto es algo que nosotros necesitamos hacer, ¿no? Si no lo hace el Estado de manera directa, son las empresas las que van a tener que, si quieren asegurar su permanencia y asegurar su volumen de exportación, van a poder tener que tener el análisis de suministro de manera bastante escueta para poder estar seguros de que van a poder llevar a la venta esperada, ¿no? En temas de energía, por ejemplo, aquí como yo les decía hace un rato, ¿no? Las tormentas, los incendios pueden interrumpir, en nuestro caso, los deslizamientos, en nuestro caso, las inundaciones, ¿no? Pueden interrumpir, ¿cómo se llama? El servicio eléctrico, al mismo tiempo que una reducción en el suministro de agua nos va a llevar a que nuestras hidroeléctricas no puedan operar al 100%. Aquí es donde se habla del almacenamiento de energía, ¿no? De las microredes, de modelamiento avanzado de energía hidroeléctrica, donde Brasil y México tienen aquí un papel fundamental y destacan en su implementación comparado con el resto de América Latina, ¿no? Y en el tema del cuidado de la salud, aquí está el monitoreo de enfermedades, que si bien nosotros no aparecemos, sí tenemos a Perú con un tema muy fuerte desde el MINSA de modelamiento y monitoreo de enfermedades como el dengue, la malaria, el chinguihuica, no me acuerdo el nombre, es una enfermedad, ya me voy a acordar, en algún momento, hace poco también estuve leyendo que en algunas zonas probablemente estará regresando el cólera, por ejemplo, ¿no? Todas estas enfermedades están siendo monitoreadas de manera permanente por el Ministerio de Salud, ¿no? Y estos son algunos pequeños ejemplos que si bien pueden partir desde lo nacional, desde la adopción de políticas públicas, también desde lo regional, las empresas, ¿no? A través de sus gremios, a través de la asociación, para buscar una mejora conjunta, pueden tener un papel fundamental, ¿no? Juegan un papel bastante importante. Y para terminar, y no menos importante, es la diversificación, ¿no? Si bien es mucho más fácil tener un único producto que exportar, ¿no? Yo me especializo en producir langostinos, yo me especializo en uvas, yo me especializo en flores, ¿no? ¿Qué pasa si la variabilidad económica afecta tu producción al punto en que vas a tener un año que no tengas que sacar? En el caso del mango que tuvimos hace poco, ¿no? El problema del mango y el de limón, por ejemplo, ¿no? Si no tienes una diversificación productiva, vas a correr el riesgo a que tengas una venta tan baja que pueda llevarte a poner tu empresa en riesgo de perderla, ¿no? Entonces, hace poco leía el caso de una empresa en el norte, en Piura, que era una empresa principalmente exportadora de langostinos, ¿no? 100% de su exportación era langostinos, hasta que el último fenómeno del niño afectó significativamente, el fenómeno del niño en el 98, 99, 97, sí, o el siguiente, no recuerdo bien, afectó mucho su exportación de langostinos. Entonces, la empresa empezó a buscar su forma de diversificar y ahora no solamente tiene langostinos, sino tiene langostinos, pimiento y uva, ¿no? Entonces, a los años que no puede o tiene problemas con la producción de langostino, es la uva y el pimiento lo que mantienen activa a la empresa. No la ponen en rojo, ni la ponen en jaque, ni el hombre pues está jalando los pelos pensando qué va a hacer para poder permanecer en el mercado. Entonces, el tema de la diversificación, sobre todo si son empresas de, ¿cómo se llama?, de exportación de productos sin mucho valor agregado, es relativa y muy importante para asegurar su permanencia y reducir el riesgo, ¿no? La biografía, y con eso les agradezco su atención y quedo atenta a cualquier pregunta. Espero que les haya gustado, no haya hablado mucho, ni haya hablado muy poco. Quedo atenta a sus preguntas. Dani, eso es una pregunta bastante específica. La verdad es que no tengo proyecciones para productos agrícolas. No era parte de mi presentación, no sabría decirte. No conozco las condiciones climáticas ni en la zona en la que estás hablando. Tendría que buscar un poco más de información para poder responder tu pregunta. Carlos. Bueno, no tiene nada que ver con mi presentación, pero yo te aconsejaría empezar pensando en que si quieres exportar, vas a tener que... Yo te recomendaría pensar en atenderme a mercados que demanden productos certificados con una certificación verde, ¿no? Ya sea huella emisión cero, ya sea comercio justo, porque son los mercados que cada vez se están teniendo más desarrollo, ¿no? Yo te aconsejaría empezar por ahí. Hay un proyecto grande, hay una empresa en realidad que está creando suelas de zapato a partir de caucho natural o chiringa en San Martín. Búscalos, no recuerdo, creo que se llama EVEA la empresa. Y ahí creo que tienes una buena entrada. Ellos están exportando sus suelas a Italia y tienen varias asociaciones con varios exportadores de calzado perón. Hola, Yuri, qué buena pregunta. Sí, sobre el tema de siembra y cosecha de aguas, puedes hablar con el ANA, puedes hablar con Midagri, ¿no? Ya sea si estás en provincia, puedes hablar con la Dirección Regional Agraria o con las AAA. Ellos trabajan bastante el tema de siembra y cosecha de aguas. Creo que te pueden dar una asesoría bastante interesante, ¿no? Tati, es una excelente pregunta. Yo creo que el Estado está tratando de apoyarlos con los cambios de leyes para que ustedes puedan contar con las certificaciones necesarias, ¿no? Va a tener que ser a pocos y va a tener que hacer una pauta porque aquí es el Estado el que yo creo que tiene que entrar a tallar. El Estado tiene que dar la certificación de sus terrenos porque, caso contrario, van a tener que buscar cómo colocar su producto en los mercados donde no exijan esta certificación o agrupar exportación con otro país o, de lo contrario, que el Estado también los apoya a entrar con mucha fuerza al mercado nacional. El mercado nacional es un mercado que consume muchísimo café. No reconocen en su totalidad la calidad de nuestro café peruano y podría ser también una oportunidad para empezar a sacar un poco del mercado el café colombiano, el café de Honduras, es más, café europeo, que no entiendo cómo puede ser café europeo si es café peruano que se exporta a Europa, se le da un valor agregado y se devuelve al mercado peruano y se vende como uno de los mejores cafés cuando es nuestro peor café, ¿no? Entonces, más allá de eso, es el Estado el que tiene que buscar este acompañamiento para que ustedes puedan tener las certificaciones y entrar al mercado. Yo creo que no va a pasar que no se preste atención a este problema dado que el café es uno de nuestros principales productos de exportación, ¿no? Bueno, como te decía, René, dentro de los riesgos específicos que fue de las cosas primeras que hablamos, que enfrentan los exportadores o sector de exportación específicos que enfrentan en relación al cambio climático es la pérdida de productividad debido a los cambios de temperatura, la cambio de temperatura extremos, inundación, sequía, plagas y enfermedades. Listo, Florella. Espérate, hay una pregunta más que tiene Carlos. Comercio justo, huella de carbono, también podrías buscar este... Yo creo que esos son los dos principales para el sector calzado. No sé si trabajas con cuero. De repente hay alguna certificación especial para el cuero. Es un poco que navegues. Yo del sector calzado no conozco mucho las certificaciones, pero estoy segura que vas a poder encontrar mayor información en la web. Y sí te recomiendo nunca te certifiques antes de encontrar un comprador. La certificación es bastante cara. Entonces, sí te recomiendo que tengas presente cuáles son los criterios de las certificaciones como para que empieces a caminar con miras, a cumplir con los criterios de las certificaciones para que una vez que encuentres un comprador afuera y te haga un pedido, puedas alcanzar esta certificación de manera rápida. Pero no te certifiques, nunca te certifiques hasta que tengas al comprador que te dice yo te compro el producto certificado. Si no, tus costos te van a sacar del mercado. Perfecto. Tenemos una consulta por parte de María. Sí, estoy leyéndola. ¿Cómo influye el cambio climático en las políticas aduaneras y relaciones públicas? Mira, en las políticas aduaneras ahorita yo no creo que haya una inclusión del enfoque de cambio climático. Todavía yo no he visto que existe una estrategia aduanera que diga oye, ¿qué vamos a hacer con el cambio climático? ¿Sube el mar? ¿Baja el mar? Los problemas en los costos de transporte. No he visto que haya todavía una política aduanera que perciba este enfoque, lo haya incluido. Igual que las regulaciones. En el caso de regulaciones de comercio internacional, son los mercados internacionales los que están poniendo bastantes regulaciones a través de las diferentes certificaciones o las diferentes reglamentaciones de entrada a sus mercados, ¿no? Como la última reglamentación de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Que pone varios corchetes para asegurar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, las regulaciones comerciales internacionales fue uno de los temas principales de la COP de cambio climático del año 2022 y donde se invitó mucho a reducir las emisiones y que las empresas, ya sea empresas aéreas, empresas marítimas, un transporte de carga terrestre puedan compensar sus emisiones. Por eso, por ejemplo, LAN tiene este tema de compensación de emisiones, ¿no? Si pagas un poco más en tu etiqueta aéreo, entonces tu vuelo está compensado y así no solamente lo hace con el transporte de personas, sino también de carga, en Chulucana, yo veo muy fuerte mi arroz y mi endócrata del estado de edad facilitarse. Pero ya, tenía que exportar, pero esto no es, estoy en el mantenimiento. Efectivamente, Luis, como te digo, es un tema de trabajo conjunto entre el estado y el empresario, ¿no? Tienen que haber una, un empresario, tienen que tener dentro de sus estrategias antes de la producción la previsión de cualquier tipo de riesgo que pudiera afectar tu producción, sobre todo en un país como el nuestro, donde el estado no siempre se hace presente ante este tipo de problemas. Perfecto, entonces creo que hemos terminado con las consultas, de igual manera cualquier consulta adicional el correo de la especialista está en la presentación. Recuerden que para las personas que han llenado la encuesta posteriormente se les va a enviar la presentación al correo electrónico o en todo caso también lo van a poder encontrar en nuestra plataforma repositorio. promoveru.gov. Entonces, damos por concluida la presentación del día de hoy y agradecerte por la evaluación de la presentación e información que nos has brindado el día de hoy. ¿Algunas palabras finales? No, muchas gracias y ya saben, tienen que, no piensen siempre que el Estado va a solucionarlo todo, ¿no? Tiene que haber unas acciones tomadas desde ustedes y a través de gremios y asociaciones y cómo se llama poder llegar al Estado es bastante importante, ¿no? Y ese abrazo, en teoría de la... De nada, hasta luego. Buenos días con todos. Estamos terminada la presentación, que tengan buenas tardes. Gracias.